El Acordeón Me gustó menos, sos duro admirante Algo tiene en tus ojos, son extraños y rádicos No me creas Y dirás que no estoy loco Si no te miras Tengo bella flor En unas leyes más tú Y que con eso me me casaría Pretender que me estés a mi lado Y más por qué que estoy enamorado Me siento desfasado No creo que estoy muerto en vida No es poco amor No ayúdeme a vivir un poco amor Porque en mi mundo todo es soledad Escucha a mí Me interesa de poco amor Y hace mis sueños Ya la gravedad Cuando mi voz de mí se muere Me muere Me siento muy cerca Mi chica Y a Fabián que nos da Me nos va buscando los sueños Siento y me levanta en mi vida Cada vez más me cansé Y siento morir lentamente Llenó la emoción Y toda aquí yo Un amigmentado Corrado de luz Imaginaba que la cor Una ropa de luz Se caia Y es que no me cansé Una fuerte used to pain Llenó la fe Se caía hoy en mañana que este lindo sueño la marcha de la eternidad yo voy para el fin y estoy hablando de la religión más español y no sé si ya yo me la ve y al mismo tiempo sus labios besar y estando a su lado yo no puedo hacer pero me arrepiento grande al que pesa y me está buscando a mi vida te pido no te vayas a pagar sabes que esta vez en la camina es que no sé si la supo va y me sangra la canción ya no puedo estar me toca conformarte con fotografía me toca ser grabado con mis alegrías y todos los momentos que viví conmigo ser un cole sonido si no puedo y a mi vida y a mi vida Cuando ella se da bien con el corazón Olvídala de mí, olvídala Arrándala de mí, señal de nuestro amor Olvídala de mí, olvídala Arráncala de mí, te busca una ilusión Arráncala de mí, señal de nuestro amor Olvídala de mí, señal de nuestro amor Y así escapacita nunca quiere me matar Y ese es el más rico de mí, yo amé Que me quede lo que eres solo cielo Que yo soy tu cielo Como eres mi y me llame todo Y diré que has venido con amigos Pero no es un resco De la gente que tiene más sentido Y si es así ¡Gracias!